Señor, gracias por el techo que nos cobija, por el alimento que nos sustenta y por la paz que encontramos en nuestro hogar. Que este día esté lleno de gratitud y servicio hacia los demás. Amado Dios, te doy gracias por el nuevo día que nos brindas para estar juntos como familia. Gracias por tu amor constante que nos une y nos fortalece. Que cada momento de este día sea una oportunidad para amarte. Señor, al comenzar este día, te agradecemos por el privilegio de estar unidos como familia. Gracias por las enseñanzas y los valores que nos transmite. Ayúdanos a vivir este día con alegría y generosidad. Compartiendo tu amor con quienes nos rodean. Amén. Buenos días. Amén.